Los campas se levantaron con ganas de festejar Los campas nos levantamos con ganas de festejar Bueno, yo estoy en realidad compartiendo este boulevard que me parece una fiesta magnífica de tantas mujeres hermosas como parte de ese lujo que tenemos en el carnaval cruceño Cuarto año que el cantante cruceño estará haciendo bailar a todo el público Aldo Peña junto a Biwen interpretarán el tema Beso de Carnaval Lo voy a hacer esta vez al lado de un joven valor de la música que es Biwen Un joven que canta música que él también compone Como Aldo Peña hace música para jóvenes entonces muy contento voy a participar con él cantando Beso de Carnaval Asimismo estará presente el grupo musical Alerta Roja y el show de La Hora Loca participará con más de 80 personas De igual manera los ballets Ame Tauna y Danzarte brindarán un despliegue artístico para el deleite del público Enhorabuena